¿Qué bien se siente ganar? Es una gran sensación la que viene experimentando Independiente en la última semana, en cuyo caso sería un resurgimiento, pero basta de eso, si sos nuevo suscríbete al canal, y sigamos. Independiente enloquece por una figura, Carlitos Tevez. La emoción está a flor de piel. Después de ganarle a Vélez 2 a 1 como local el fin de semana pasado, nuestro equipo enfrentó a Gimnasia en La Plata por otro partido crucial en la búsqueda de la permanencia. Y adivinen, le ganamos 2 a 1 al lobo en el bosque. El sueño de permanecer en primera división está más vivo que nunca. Esta victoria es como un puñetazo en la mesa del colista. Una de las figuras del partido fue Matías Jiménez Rojas, autor del segundo gol, junto a Mauricio Isla, los goleadores de la tarde. Cabe destacar que Matías Jiménez no fue titular con Silinski e Isla fue uno de los refuerzos. Es impresionante cómo están brillando juntos Carlitos Tevez y Jiménez Rojas. Jiménez Rojas ha sido fundamental en los últimos partidos y hoy volvió a brillar. Independiente respira gracias a él y al equipo en general porque todos están comprometidos. Y no te olvides de dejar un like, nos motiva a seguir trayéndote noticias emocionantes. Matías Jiménez Rojas es la estrella del momento en Independiente, e incluso otros equipos argentinos están pendientes de él. Wels intentó llevárselo en este mercado de pases, pero Independiente aún tiene el 55% de su pasaporte. Terminado el periodo de transferencias, nuestro delantero seguirá en el rojo. Ahora, hablando de Carlos Tevez como entrenador, está haciendo un trabajo increíble. Independiente va por buen camino, y la victoria ante Gimnasia de La Plata no hace más que reforzar nuestra confianza en mantener la categoría. Nuestro nuevo entrenador ha llegado y ha dado confianza a los jugadores, como el genial Matías Jiménez, que volvió a marcar. Reconozco que Teibéis tenía una identidad cuando jugaba, pero hoy es otra historia. Cuando llegó, se notaba en sus palabras que venía a demostrar su servicio, para alegría nuestra, está al 100%. Qué bueno es ganar. ¿Qué opina del cambio de actitud de Independiente? ¿Ves un cambio en este equipo de Tevez a Silinsky? Deja tus comentarios. Mostrémosle nuestro amor a Independiente, vamos rojos.